Hijos de Luz Enid Orozco Troya, quien fue enviada a la cárcel presuntamente por participar en el millonario robo en la casa del cantante Silvestre Dangón el pasado 18 de noviembre, piden que se haga justicia. Es de mencionar que la ex empleada del artista es acusada por el delito de hurto agravado por confianza. Hay que aclarar que mi mamá fue procesada por el hurto que se presenta en la casa de Silvestre Dangón, pero queremos que las personas sepan que lo que ellos presentan sobre mi mamá es unos videos que fueron grabados el día 14 de noviembre, eso no fue el día 18 que fue el día que se presentó el robo, sino el día 14 de noviembre. Entonces mi mamá está siendo, digamos, procesada por esos videos y no realmente por la suma de los 890 millones de pesos, sino por una suma de 220 millones de pesos. Ya, bueno, la juez que estaba encargada del caso, digamos que en la medida de aseguramiento dictó que mi mamá tenía que estar intramural porque era una persona altamente peligrosa para la sociedad, algo que no tuvo como sustentarlo verdaderamente porque ya no se basó en lo que el abogado de defensor le mostró, en lo que la fiscalía también le mostró, sino que ella se basó en que mi mamá era una persona altamente peligrosa para la sociedad. Entonces, nosotros queremos aclarar eso, que mi mamá no está siendo procesada por el hurto, el robo millonario a la casa del Silvestre Dangón, sino que la están acusando de unos videos del día 14, donde claramente dicen que ella va bajando con un dinero de 220 millones de pesos, y que realmente esa suma de dinero no concuerda con el peso ni con el bulto que hace 220 millones de pesos en denominaciones de los billetes con los que ellos dicen que iban billetes de 100, de 50 y de 20. Entonces, por lógica eso no concuerda, o sea, 220 millones de pesos, el peso y el bulto que hacen 220 millones de pesos en las cosas con las que mi mamá iba bajando, que ellos dicen que es una caja que mi mamá lleva, eso no concuerda. Entonces, queremos aclarar eso, que nosotros no hacemos parte de, nos quieren enlazar y no hacemos, mi mamá no hace parte de ese robo millonario. Entonces, es lo que han querido, han querido mostrar los medios simplemente algunas cosas y no quieren aclarar realmente lo que sucedió, o sea, no quieren mostrar otras cosas que sentimos nosotros que están ocultando a los medios de comunicación, y que de hecho están, digamos, ocultando, incluso, no sé si la fiscalía tiene conocimiento de eso, pero no están siendo mostradas como debe ser. En el video de ella aparece con él, hacía esa hija, ¿eres tú de la que se le aparece también en esos videos? Sí, la persona con la que va bajando mi mamá soy yo, yo soy su única hija mujer, somos cuatro hermanos, pero yo soy su única hija mujer. La persona que acompaña a mi mamá soy yo. Nosotros subimos, mi mamá me dice ese día, yo voy a visitarla, porque vamos a, yo voy a visitarla constantemente y vamos a sacar también una cuenta de una boletería que nosotros vendimos del concierto de Silvestre, quien el manager de Silvestre nos permitió vender, él no las suministró, nosotros las compramos a él, porque tampoco nos las regaló, se las compramos a un precio y pues obviamente las vendimos al precio que se estaba vendiendo la boletería de Silvestre. Y yo fui ese día a saludar a mi mamá y a sacar cuentas con mi mamá de esa ganancia. Mi mamá me pide que la acompañe porque ella iba a buscar unas cosas que ella estaba de hecho en esos días haciendo aseo en la casa, fueron días posteriores que yo se fue, mi mamá queda haciendo aseo en la casa, mi mamá me dice que la acompañe a la habitación del mono y es donde pues mi mamá me entrega los bolsos, una cartera parecida a la que yo tengo puesta, un poquito más grande, dos carteras de mano, que esas carteras digamos se las hicieron llegar a la señora Pieri, personas que los quieren, que los aprecian, ellos son, Silvestre es una persona muy querida a nivel nacional e internacional, entonces fans y personas que los quieren les hacen llegar detalles, esos detalles llegaron hace un año a esa casa. Mi mamá la puso en conocimiento, le preguntó un día que si podía, que qué hacía con esas cosas y ella lo que dice es, primero, la primera vez que mi mamá le pregunta le dice que las deje por ahí, pues mi mamá no hace uso de nada de eso porque ella en ningún momento se las había regalado en ese momento, pero luego mi mamá, en otra ocasión que ella estuvo en la casa, meses después mi mamá le pregunta nuevamente que qué hacía porque pues allá llegan muchas cosas y pues le preguntó que qué hacía con esos detalles que le habían hecho llegar y ella le dice a mi mamá que los podía, que podía tener disposición de ellos, por eso es que nosotros bajamos con los bolsos, no porque nos los hayamos robado ni porque eso haya sido de las pertenencias de ella, sino porque esos bolsos eran nuevos y ella ni siquiera conocía los bolsos porque ella nunca vio los bolsos, o sea, nunca tuvo curiosidad por ver qué fue lo que le mandaron, no, ella no conocía los bolsos porque ella nunca los vio. Mi mamá le preguntó en dos ocasiones y ella le dijo a mi mamá que podía tener disposición de los bolsos, pero queremos aclarar eso, que es que yo no bajo robándome los bolsos, de hecho la forma en la que yo bajo, porque ahí están los videos de las cámaras, la forma en la que yo bajo es una forma muy natural, una forma muy normal, nosotros tenemos conocimiento que en esa casa hay cámaras porque es que mi mamá en la cocina tiene un televisor donde se ven todas las cámaras de la casa, donde mi mamá ve quienes están por fuera, quienes llegan a la casa, quienes tocan el timbre, mi mamá tiene conocimiento y nosotros teníamos conocimiento de que en esa casa había cámaras, o sea, es algo ilógico pensar que yo voy a bajar con unos bolsos robados sabiendo yo que en esa casa hay cámaras, o sea, pudiéndolos entonces si me los iba a robar, bajarlos de otra manera, entonces es algo ilógico, yo iba a bajar dos bolsos, dos carteras de mano, ir a bajarlas con mi cara pelada, con la tranquilidad con la que yo bajo, con la tranquilidad que baja mi mamá y mi mamá baja una caja que es la donde la señora Pieri dice que mi mamá lleva 220 millones de pesos y donde eso por lógica se sabe que 220 millones de pesos no caben en una caja de perfumes, o sea, eso no tiene lógica y el peso, o sea, mi mamá va también con mucha tranquilidad, mi mamá baja la caja en un brazo y yo bajo también con toda la tranquilidad del mundo, o sea, nosotros no bajamos con misterio, no bajamos mirando a ver si nos están viendo, no bajamos, no, bajamos con toda la tranquilidad del mundo porque no estamos haciendo nada ni malintencionalmente ni estamos ocultando absolutamente nada. Principalmente hacemos un llamado al ente acusador, a la fiscalía y a todos sus cuerpos investigativos, en el caso de la CTI y demás que este investigativo, que realmente empiezan a hacer el trabajo, un trabajo más minucioso, que empiecen a mover un poquito el agua porque el tema está turbio y porque hay una cantidad de cosas que se han pasado por alto. Por ejemplo, el día del robo oficial, que fue el 18 sobre las 9 en adelante de la noche, al día siguiente mi mamá que se levanta a eso de las 8, bueno, que sube, digamos en sus quehaceres a eso de las 8 y media de la mañana, inmediatamente se da cuenta del robo, ella llama al señor administrador de los bienes, el señor Gustavo Martínez, él llega a la casa sobre unos 20, media hora, no sé, llega con un tío de silvestre, llega, llaman al señor de las cámaras y luego llega el jefe de seguridad. Apenas él llega, lo primero que hace es que le pregunta a mi mamá por un arma que le habían dado días anteriores para, pues no sé para qué, porque mi mamá no tiene ni curso de escolta, ni nada, ninguna preparación, digamos, de vigilancia, ni de seguridad. Mi mamá guarda el arma en la habitación de Silvestre y le dice, no, pues el arma está allá. Él sube, ahí tienen que estar en los videos cuando él sube, a bajar el arma. Ahora, cuando ellos llegan son más o menos las 9 de la mañana. La policía, los cuerpos policiales llegan sobre las 4 de la tarde. ¿Qué pasó en ese tiempo? ¿Qué pasó entre esas 6, 7 horas? ¿Y la fiscalía por qué no ha aportado nada frente a esto? ¿Por qué estas personas no están siendo investigadas? ¿Por qué estas personas no han sido interrogadas, no han llamado a comparecer? Este tipo, digamos, de irregularidades o cosas que se han ocultado, nosotros invitamos a que, digamos, realmente se investiguen. Otra cosa, el señor secretario de gobierno dijo, en primera medida, que ni las puertas ni las ventanas habían sido violentadas, cosa que es falso. O sea, hicieron creer desde un principio y ellos se prestaron para eso, para hacer presumir de que a mi mamá les abrió la puerta prácticamente. Cuando mi mamá estaba durmiendo y el lugar donde mi mamá dormía en esa casa estaba aproximadamente a unos 60 metros de donde se cometió el hurto, porque son dos casas que están conectadas por dentro. Los que han tenido la oportunidad de ir allá saben que es así. Ellos ingresan por una ventana que, pues, obviamente rompen. Mi mamá no se da cuenta. Ella está encerrada en su habitación. Gracias a Dios no se da cuenta. Al ingresar, las dos personas que aparecen, digamos, como ladrones, uno de ellos se corta y deja manchas de sangre. ¿Qué ha pasado con esas manchas de sangre? ¿Será que el CTI y los cuerpos investigativos no tienen la tecnología suficiente para de pronto hacer un sondeo, una prueba, un muestreo de sangre? Mis hermanos que estuvieron los cuatro días antes allá están dispuestos a someterse a, digamos, a estas pruebas. Ellos aportaron sus huellas, las huellas datilares que encontraron allá y, digamos, el material que se encontró allá, ¿qué ha pasado con eso? Entonces, hacemos un llamado a que empiecen a presentar realmente pruebas que son contundentes y que creemos que pueden dar con un resultado realmente fehaciente y que nos puede ayudar a que el dinero aparezca porque, en medio de todo, nos solidarizamos con la familia Dangona Vendaño, quienes, pues, en medio de todo, agradecemos por, bueno, el trabajo que se le brindó a mi mamá. Y queremos decirles que, así como ustedes, nosotros estamos siendo víctimas de esta situación y que estamos casi que seguros que las personas, personas cercanas a ustedes, personas de confianza, que en las cuales ustedes confían, están involucradas, pueden estar involucradas en esta situación y que están utilizando a mi mamá y que ellos sabían perfectamente el dinero, las cosas que estaban ahí, cómo, de pronto, podrían ingresar. Hay muchas personas que, en estos momentos, podrían estar siendo involucradas. Por ejemplo, dos días antes de los videos en los cuales aparece mi hermana con mi mamá del 14, una de las empleadas también sacó cosas de esa casa. Sacó comida, sacó, bueno, no sé qué sacó. Lo cierto es que todo eso tiene que estar en videos. ¿Por qué no muestran? ¿Por qué no investigan a esas personas? Aquí, por lo menos, a cinco personas deberían también estarlas interrogando, investigando, imputando, yo qué sé. Pero solamente a mi mamá la están señalando y solamente a mi mamá. ¿Por qué? ¿Será que hay personas detrás de esto que no les interesa o que no les conviene que la fiscalía y que los medios investigativos desvíen la mirada hacia otras personas? ¿Qué está pasando? En uno de los videos se ve a tu mamá también ingresando, aparte de que se ve con su hija, con Luz, también se ve con otros sujetos. ¿Quiénes son estas personas que también ingresan junto con ellas? Bueno, las personas que entran, que fue el mismo día 14, en la tarde, es mi hermano, su mujer, la niña de brazos y un sobrino. Sí, buenos días. Hola, mi nombre es Camilo William Orozco, hijo de la señora Luz Orozco Troya. Efectivamente, nosotros ingresamos a la vivienda de la casa de Silvestre de Angón el día martes 14, en horas de la tarde. Veníamos de comprar un teléfono para mi madre y de comer, de almorzar. Y ingresamos a la vivienda, somos las personas que se ven ingresando. No es como lo manifiesta la fiscalía, que con la intención de nosotros de quizás mostrarle la casa a los delincuentes o armar el presunto hurto posteriormente, nada de eso. Somos personas de bien. Creemos que se está cometiendo algún atropello hacia mi madre, hacia su buen nombre, hacia nosotros. Se están llevando una familia por delante, se están llevando incluso un pueblo por delante. Nosotros somos personas de bien y desde el día uno nos hemos puesto a disposición de la fiscalía con nuestras huellas dactilares, incluso en medio de todo lo que ha pasado, de pronto la gente no conoce que los delincuentes ingresan a la vivienda haciendo una ruptura de una de sus ventanas. Ellos se cortan y dejaron fluidos de sangre que la investigación ha tenido que hacer y también nos ponemos a disposición de la fiscalía para que se haga un cotejo con el ADN. Nosotros estamos dando la cara, nosotros hemos sido señalados, nos amenazan por redes sociales, prácticamente no nos quieren dar trabajo, nos están discriminando, a nosotros nos ha cambiado la vida de robo para casa, por ejemplo yo ingreso a la vivienda con mi esposa, mi nena de brazos y un sobrino. Ahí se ven los videos donde nosotros miramos, miramos esculturas, yo incluso hay una toma del video donde yo le estoy señalando a mi sobrino que por ahí es donde Silvestre sale y toma con la gente, se toma fotos, cuando se acuerdan en otro lanzamiento donde él ha salido por ahí se ha echado agua, interactúa con la gente, yo le estaba mostrando a mi sobrino que es muy silvestrista, de hecho la visita a la casa privada de Silvestre se da porque él en el recorrido nos dice que él quiere conocer la casa, entonces él genera esa inquietud que hasta uno de grande dice sería chévere conocer la casa, yo creo que cualquier persona, incluso adulta, le gustaría conocer la casa de un artista tan querido a nivel nacional e internacionalmente, nosotros creemos que ellos de alguna manera también han sido engañados, ¿por quién? No sé, la verdad nos gustaría conocer la verdad de todos estos hechos, que se esclarezca todo, que mi mamá quede en libertad, que nos devuelvan la paz, que nos devuelvan la tranquilidad, que a él se le pueda, él pueda encontrar su dinero, pero nosotros entendemos también que a él le están haciendo un daño a su patrimonio económico que no es cualquier cosa, estamos hablando de 900 millones de pesos, entonces nosotros sí queremos con esto alzar la voz y decirle a Bayudupar, a Colombia, que se está cometiendo una injusticia y que con tantas cosas, con tanto tela por cortar, no se ha hecho lo pertinente, o sea, se han aferrado a mi madre, una persona que hoy está detenida en medio de aseguramiento intramural, una persona que no tiene ni siquiera una anotación judicial, no tiene ni siquiera un comparendo de tránsito, entonces sí hacemos un llamado a que nos ayuden a esclarecer los hechos, nosotros estamos aquí para que nos ayuden a esclarecer los hechos. Ya por último, ¿cuántos años llevaba la mamá de ustedes trabajando con Silvestre Dangón? Aproximadamente un año y medio, año y medio, pues en el cual tenemos conocimiento de que nunca hubo quejas, nunca hubo de pronto una mala conducta por parte de ella, inclusive pues la persona que la recomienda ahí, la recomienda precisamente por la persona que es mi mamá, en estos momentos, bueno, también precisamente queremos hacer una pronunciación en agradecimiento a todas las personas que nos conocen, que conocen nuestra familia, mi mamá, y que se han solidarizado con nosotros y que han dado su apoyo en mensajes y demás. Lastimosamente las personas que no conocen y se dejan llevar porque, bueno, los medios de comunicación comparten y pues lastimosamente es falso, se dejan llevar por eso y así es, y los invitamos a que conozcan la verdad, porque en medio de todo lo que nosotros estamos buscando hoy es que se conozca la verdad y que la fiscalía realmente empiece a dar resultados como tiene que ser, porque a nosotros nos interesa realmente que aparezca el dinero, que aparezca el dinero y que aparezcan los responsables. ¡Ey! ¡No te equivoques! ¡Es en el Totumazo de Quilla! ¡El original! ¡Delete tu paladar con los mejores ancochos de gallina! ¡Mondongo! ¡Costilla! ¡Guandul! ¡Almuerzos corrientes y bebidas! ¡Visítanos en Valladopar en su única sede! ¡En la carrera dieciocho de número veintidós noventa y cinco! ¡Avenida Simón Bolívar! ¡A pocos metros de la clínica Santa Isabel! ¡Domicilios tres dieciséis cuatro cero dos treinta treinta y cuatro! ¡Tres dieciséis cuatro sesenta y ocho cuarenta y cuatro cero cuatro! ¡El Totumazo de Quilla! ¡El original!